Toman oficinas de la SED. ¿Qué piden los normalistas? Este miércoles amanecieron tomadas las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado de Durango y las de la Secretaría de Finanzas del Estado por los normalistas de Aguilera. Los estudiantes señalaron que esta acción se deriva del incumplimiento que han tenido las autoridades con relación a diferentes acuerdos. Al preguntarles si entre los pendientes está el pliego petitorio que incluye iPhone, bocinas, smartwatch y laptops, respondieron que no y aseguraron que no cesarán estas acciones hasta que las autoridades no cumplan los acuerdos. ¿Cuáles son los puntos que están pendientes de resolverles? Pues se debe a lo que es una beca estatal. A parecerse tener que limpiar desde diciembre. Debe ocupar nuestros trabajos y pues hasta la fecha. Las partidas de la escuela, que son tres blancas, todos hemos llegado. Aparte también tenemos mucho desabasto en nuestro material, que son las prácticas, material didáctico, cartulina, todo eso. Y cuando nos hacen llegar algo es de muy mala calidad. Además el material higiénico también ahorita está muy descaje. Con lo cual pues es algo de vital importancia para la institución y pues son cosas que se requieren. Si nosotros, pues si nos respetaran todo, en tiempo y forma, la verdad no habríamos, no tuvo ningún tipo de protesta, no estaría bien.